Hola, ¿cómo están? Los saludo con el agrado de siempre. Mi nombre es Víctor Mendoza Santis y el día de hoy, 3 de febrero de 2021, me gustaría compartirles un tema de vital importancia, las principales funciones del sistema respiratorio, por las implicaciones funcionales metabólicas que reviste en el proceso de la respiración como función biológica fundamental de todos los seres vivos. El sistema respiratorio es un conjunto de órganos que propician el intercambio de gases con el medio ambiente, propiciando suministro de oxígeno y la eliminación del dióxido de carbono. A este proceso se le denomina respiración externa y se considera la principal función del sistema respiratorio, en donde el oxígeno que se encuentra en el aire es absorbido a partir del aire inhalado para su suministro en las necesidades metabólicas oxidativas y el dióxido de carbono como gas final del proceso oxidativo es eliminado del cuerpo. Este intercambio de gases se llevan a cabo en los pulmones y órganos constitutivos. Sin embargo, el sistema respiratorio también cumple funciones secundarias no respiratorias, como la función de participar como mecanismo homeostático, como la termorregulación, la humidificación del aire inhalado, control ácido básicos. También el hecho capilar pulmonar actúa como un filtro para la sangre, ya que pequeños coágulos, restos celulares o burbujas de aire son eliminados. Además, participa en el metabolismo del agua, de la sal, de lípidos, participa en la formación de la voz, sentido de olfato y como defensa inmunológica. La respiración es un proceso fisiológico que asegura el curso normal del metabolismo de los organismos vivos y contribuye al mantenimiento de la homeostasis, recibiendo oxígeno del medio ambiente en estado gaseoso y removiendo parte de los productos finales del metabolismo al medio ambiente en forma de gases como el dióxido de carbono y agua. Dependiendo de la intensidad del metabolismo, una persona secreta a través de los pulmones alrededor de 5 a 18 litros de dióxido de carbono y 50 gramos de agua por hora y con ellos alrededor de 400 otras impurezas de compuestos volátiles incluyendo la acetona. En el proceso de respiración, las sustancias ricas en energía química que pertenecen al cuerpo se oxidan a productos finales pobres en energía como el dióxido de carbono y agua, utilizando oxígeno molecular para llevarlo a cabo. Antes de contestar esta pregunta, me gustaría señalar que la caja torácica es una estructura osteocartilaginosa ubicada a nivel del tórax y está formada por costillas, la columna vertebral torácica situada posteriormente y en el plano anterior por el esternón. La parte superior está cerrada por músculos y tejido conectivo y en la parte inferior por el diafragma. El proceso respiratorio pulmonar se desarrolla de manera secuencial y cíclica mediante el llenado de aire o inspiración y su vaciado o expiración. En cada ciclo respiratorio normal o basal se distinguen por lo tanto dos fases debidas a la expansión y retracción de la caja torácica mediante la contracción muscular. El desplazamiento de la pared torácica arrastra los pulmones de tal manera que al aumentar o disminuir el volumen de la cavidad torácica se producirá un cambio en el mismo sentido en el volumen pulmonar. En la respiración basal o reposo participan los siguientes músculos. En el proceso de inspiración el principal músculo es el diafragma cuya contracción es responsable de casi el 80% en promedio del movimiento inspiratorio cuando se contrae genera un descenso del suelo de la caja torácica aumentando el eje longitudinal de la misma y su volumen. Su principal papel es de soporte de la pared costal. Mientras que la expiración en condiciones de reposo es un proceso pasivo que se lleva a cabo por la relajación de la musculatura inspiratoria y la recuperación elástica de los pulmones previamente distendidos en la inspiración. La ventilación pulmonar es un fenómeno primordialmente mecánico que permite la renovación cíclica del aire alveolar alternando la entrada del aire o inspiración y la salida del mismo en la expiración. De esa manera podemos comparar al aparato respiratorio con un fuelle en el que conviene diferenciar los siguientes elementos. Las vías aéreas son unos tubos de calibre regulable que comunican el aire exterior con la superficie de intercambio. El tórax que actúa como protector anatómico del pulmón y motor de la ventilación. El pulmón que en esencia es una extensa superficie de intercambio gaseoso entre el aire y la sangre. De esa manera la mecánica ventilatoria está determinada por las dimensiones del fuelle, las presiones internas que se generan, las fuerzas que lo mueven, resistencias que se oponen a la ventilación, los flujos resultantes, el rendimiento y eficiencia mecánica, la capacidad residual funcional y el volumen final de cierre. Como hemos analizado, la contracción de los músculos respiratorios aumenta el volumen torácico pulmonar generando una presión alveolar negativa, subatmosférica y un gradiente que permite la entrada del aire. A manera de conclusión, el sistema respiratorio está formado por estructuras especializadas que permiten el intercambio gaseoso entre los gases atmosféricos y la sangre. El oxígeno se absorbe, se distribuye a los tejidos, mientras que el bióxido de carbono como resultado del final del metabolismo celular es eliminado al exterior. Además, interviene en la regulación del pH corporal, en la protección contra agentes patógenos y en la vocalización, ya que al moverse el aire a través de las cuerdas vocales se produce vibración que son utilizadas para hablar. Esperando haber contribuido con información que les resulte útil, me despido esperando que tengan un excelente día.